Hace muy pocos días hemos visto un gran ejemplo de la formulación de la inteligencia artificial, cómo dibuja, cómo visualiza si un país fuera un villano, como una historia de cómics. Pues aquí les dejo las imágenes, muy interesantes porque captan no sólo la historia sino el dramatismo de los países y de toda esa simbología cultural que existe alrededor de ellos. Recordemos que de allí también nace la cultura arquitectónica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.